Sean bienvenidos, esto es KernelTecnologiadinamica.com Visiten nuestro sitio para más información de tecnología En un audaz movimiento que no pasa desapercibido el gigante tecnológico chino Huawei ha lanzado al mercado su flamante smartphone, el Huawei Mate 60 Pro Este dispositivo, según afirman, representa el pináculo de su ingeniería destacándose como el más poderoso jamás producido por la compañía aunque se abstuvieron de proporcionar detalles específicos Sin embargo, los analistas preliminares indican que este dispositivo incorpora un chip de última generación capaz de brindar velocidades de conexión 5G sin precedentes Incluso medios de renombre como DigiTimes que es ampliamente reconocido por su cobertura en el ámbito tecnológico han confirmado que el Mate 60 Pro incluye indudablemente un SOC calificado para 5G y de hecho sigue la corriente del mercado al ofrecer capacidades de conexión vía satélite La prestigiosa revista Kaiqin de Benxin ha corroborado estas afirmaciones Un análisis especialmente detallado llevado a cabo por el influyente experto en tecnología chino Loubin, conocido por su canal Wikihome Ha dejado en claro que el Mate 60 Pro ha logrado velocidades impresionantes en cuanto a la tecnología 5G Loubin, quien adquirió dos dispositivos en la tienda física de Huawei en Shenzhen La única ubicación que permite compras presenciales además de las plataformas en línea Comentó con entusiasmo Lo siguiente Sin lugar a duda, estamos ante velocidades 5G sólidas Este es verdaderamente un momento histórico La hazaña lograda por Huawei es de notoriedad general Y todos comprenden lo formidable que ha sido esta tarea Loubin también señaló que el equipo está firmemente orientado hacia la autosuficiencia Abarcando cada detalle desde la batería hasta los accesorios Todos manufacturados por Huawei en sí misma Además, resaltó la inclusión de Wi-Fi, Bluetooth y circuitos integrados De administración de energía producidos por su subsidiaria HiSilicon Junto con soluciones de audio desarrolladas por AAC Technology También con sede en Shenzhen Originalmente programado para su lanzamiento el 12 de septiembre El Mate 60 Pro vio su debut adelantado en dos semanas Concretamente el día 30 de agosto Este movimiento aparentemente ha sido diseñado para coincidir con la visita de la secretaria de comercio De los Estados Unidos, China Raimondo Llegando a China coincidentemente El anuncio se hizo público mientras Raimondo se encontraba a bordo del tren de alta velocidad Que conecta Beijing con Shanghai Dejando lugar a que se enterara a través de las noticias locales Resulta irónico que la secretaria Raimondo Quien ha estado a cargo del departamento Que ha impuesto numerosas sanciones a Huawei a lo largo de los últimos cuatro años Haya sido el epicentro involuntario de este acontecimiento Dichas sanciones incluyeron la prohibición de utilizar los chips 5G suministrados por TCMC Que era proveedor tanto de Huawei como de Apple A pesar de estos desafíos Huawei llegó a superar a la compañía surcoreana también, Samsung Convirtiéndose en líder mundial en ventas de teléfonos inteligentes Además de estas restricciones Se sumaron otros embargos que afectaron a Huawei Incluyendo la prohibición de utilizar las herramientas proporcionadas por Google Y el sistema operativo Android Como respuesta a esta adversidad La compañía desarrolló su propio sistema operativo Harmony OS El cual ha sido actualizado simultáneamente con el lanzamiento de Mate 60 Pro Cabe mencionar también el caso de Meng Gonshu, directora financiera de Huawei Quien permaneció bajo arresto domiciliario en Canadá durante casi tres años También consecuencia de esta guerra tecnológica Huawei Technology ha develado su más reciente joya tecnológica Si señores, el Mate 60 Pro Un smartphone de gama alta que está dejando una huella imborrable en el mundo de los teléfonos móviles En un sorprendente giro, este dispositivo ha deslumbrado a todos Al igualar las velocidades de conectividad inalámbrica de los últimos gama alta del mercado de todas las marcas existentes Los ensayos exhaustivos de este nuevo dispositivo Que se comercializa a un precio que supera los 900 dólares Han confirmado un rendimiento en términos de ancho de banda inalámbrico Al nivel de otros teléfonos inteligentes 5G Esto respalda las afirmaciones que circulan en las redes sociales chinas Sobre las capacidades 5G del Mate 60 Pro Es importante destacar que el lanzamiento de este prodigio tecnológico Se ha caracterizado por su discreción Un marcado contraste con lo habitual en el marketing de este sector Circunstancias que suelen rodearse de otros eventos Sin embargo, esta sobriedad ha avivado el fervor nacional en China Considerándolo un testimonio de la inquebrantable determinación Y la creatividad de China para sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos a Huawei La empresa con sede en Shenzhen ha enfrentado crecientes restricciones comerciales Debido a sanciones por parte de Estados Unidos En pruebas realizadas en la red China Mobile En Hong Kong, el Mate 60 Pro ha alcanzado velocidades inalámbricas Que superan los 350 MB por segundo Algunos videos compartidos en la plataforma social china Weibo Incluso muestran al teléfono acercándose a la asombrosa velocidad de 1 GB por segundo Estos logros resaltan la fuerte competitividad del dispositivo en el mercado de los smartphones 5G Aunque los chips específicos utilizados en el Mate 60 Pro aún se mantienen en secreto Esta incógnita agrega un toque intrigante a su conectividad inalámbrica Los analistas han especulado sobre la posible utilización de técnicas avanzadas Y empaquetados innovadores para alcanzar estas velocidades impresionantes No obstante, se debe mencionar que tales métodos podrían aumentar el consumo de energía Y encarecer la producción en comparación con alternativas extranjeras En cuanto a las conjeturas de los expertos Apuntan hacia la participación de SMIC Un destacado fabricante chino de chips En la producción de chips de radio del Mate 60 Pro Se cree que la experiencia de SMIC en tecnologías avanzadas de 7 nanómetros o más Han contribuido significativamente a las capacidades inalámbricas del dispositivo Sin embargo, Huawei mantiene en silencio las especificaciones exactas de su procesador Y los detalles de su fabricación El Mate 60 Pro inicia con el sistema operativo Harmony OS Propiedad de Huawei Pero llama la atención el hecho de que no se menciona explícitamente el estándar inalámbrico que utiliza Añadiendo un toque de misterio a su excelente tecnología Este lanzamiento deja entrever el compromiso continuo de Huawei Con la innovación y su firme posición en el mercado de la telefonía móvil Sin duda, el Mate 60 Pro se erige como un verdadero ícono de la ingeniería china En un mundo cada vez más conectado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!